Temor en la comunidad de los municipios de Ábrego y San Calisto han generado dos panfletos, los cuales circulan en estas poblaciones y son materia de investigación por parte de las autoridades. Estamos en la verificación de estos documentos, teniendo en cuenta que se hacen alusión a algunos nombres específicos de algunos candidatos, teniendo en cuenta que ya se prevé las contiendas electorales. En este momento estamos verificando la veracidad, pero teniendo en cuenta las informaciones de inteligencia, estos documentos no son originales, no son verdaderos, simplemente al parecer pretenden hacerlo de la campaña, desafortunadamente el uno contra el otro, desvirtuando las cosas buenas y sacando cosas negativas de las personas para poder de esta manera ganar punto ante nuestros ciudadanos en los diferentes municipios, teniendo en cuenta las futuras elecciones de alcalde y de consejo. Estas personas que realizan este tipo de panfletos incurren en un delito de terrorismo. Sí, cómo no, en este momento se incurrirá en un delito de terrorismo, teniendo en cuenta que se está haciendo por medio de medios informativos, ya sea por redes sociales, o en este caso, como se viene presentando, tanto físico como por redes sociales, puede incurrir en este delito y inmediatamente puede ser judicializado y puesto a disposición de autoridad competente. En ese momento, en el caso del documento que se mueve en San Calixto, estamos verificando la veracidad directamente con nuestro grupo de inteligencia para de esa manera corroborar, teniendo en cuenta que pues un tipo de documento es el que se mueve en el municipio de Ábrego, que está recorriendo, y otro es el que está moviendo en San Calixto, teniendo en cuenta que en el que se mueven en el sector de Ábrego se dan a identificar como ELN, y en el sector de arriba de San Calixto se mueve como si fueran desidencias de la parte. Por lo tanto, se continúa con la verificación de los mismos, para esclarecer la veracidad de estos documentos que generan tensión en la población civil.